El viejo Ah, que se compró uno nuevo Ah, es que así como dice Brian Hace un stream al año Vamos a esperar a una persona que hace un stream al año Y que iré por la mitad del juego al menos, me diréis, ¿no? Te cago en lo que te queda todavía Tú si solo has estado dando vueltas Joder, no me digas eso, no me digas que nos puede tirar vueltas acciones Sí, sí Joder Pues esto es Sostano Centro de Formación Te queda la iglesia, laboratorio, la fábrica y la planta de residuos Joder, ¿cuatro zonas? ¿Estamos locos o qué? Me parece ser Y por cierto, ¿ha pasado ya también por donde está el puzzle de las estatuas de los animales? Sí, eso ya pasó Sí, sí ¿Y la has hecho? Sí Lo hizo porque le puse la solución Ah, bueno, eso ya me lo imaginaba Ah Eso ya me lo imaginaba ¿Y ahora qué? Ahora, ahora tendrás que coger el ascensor Vale, bajas una caja y abajo ¿Abajo tienes esa caja? Bueno, ya está viendo No hay que sacar la de ahí Eso es Oh, zorra Y la no molestes, ¿eh? ¿Sabes dónde tienes que ponerla? ¿Eh? ¿Para saltar la valla o qué? No, no, tú sabes dónde tienes que ponerla Te pregunto No sé Porque las piedras a mover Vas a ver dónde la tienes que poner Hombre Sacarla, habrá que sacarla Sacarla He hecho pistazo a la zona Para que veas dónde la tienes que poner Ya, si antes estaba Hay una valla y aquí no hay nada Aquí en esta parte Mira ahí arriba En la columna ¿Lo ves? A eso no puedo ponerla a ella Que me se suba a los hombros Igual que en el conducto Eso no es R5, que ha fallo Joder Y ya tendrías la tercera Y puedes continuar De nada Gracias Ahora Ahora No sé si podrás subir Por ese sensor A algún lado Claro Sí, sí que puedo Claro Al sitio donde voy Al sitio donde se pone La tablilla Otra cosa es que se pueda usar Así de repente Pero Estas engranadas Al menos le pongo a estas No la he quitado de aquí Y ese Ay A la mierda Este juego Ah, ya está El juego del manqueo Cuando le veo quejándose Tú de que Porque le hace daño Un enemigo Al tocarle Tú ¿Qué te llevo diciendo esto Desde que hemos empezado el juego? Si no te dije que no No ¿Qué pasó ahora? Que me mató Un puto enemigo Son muchos Tú uno ¿Y no has conseguido Las espadas esas del parry? Sí, ya las tengo Ya las tengo Va a cambiar el juego Que no veas Con el parry Bueno, no es un parry Es un bloqueo Ah, por cierto Sí tiene que ver Sí tiene que ver Lo de las campanas Que decía Goro Porque yo tengo unos objetos Que antes no podía interactuar con ellos Y ahora sí puedo Con las espadas Entonces vas a tener que usar Las tres Espadas principales del juego Sí o sí Para los sobrepuzzles ¿Qué te va a decir? ¿Viene Goss o algo? Pues podría haberme cargado de munición ¿Sabes? Cuando estés en una iglesia Sabrás que viene un Goss ¿Y has estado mirando Donde te sale el Hunter? He matado a dos Hunter Así con las vallas Sí, has tenido que estar ahí Porque supuestamente Es la zona de De las estatuas Sí, sí, sí Que me salían dos A escopetazo limpio Y murieron No le puedes No le puedes No puede ser No puede ser No puede ser Mecánicas de mierda Me están jodiendo Encima cada vez que mueres Por mucho que recuperes Tus almas Te sigues jodiendo La barra Pero porque Si mueres una vez Lo dejan a un lado Si muere otra vez Lo dejan a otro O sea No es una Sí, pero estoy muriendo En el mismo sitio Ah, ya te entendí Igual tienes otra en otro Lo que has muerto Igual es una mierda Y bueno, me imagino que No sé Lo que no me he fijado Es si cuando matas a un Goss Te rellena esa barra Vale ¿Y a quién me llevo? Me llevo a la otra Yo creo que encima el gilipollas de este se ha movido Y me he cerrado la puerta Pero en eso no te has fijado, ¿no, Tito? Eh, no Es lo mismo que el 1 Ella ya está jugando al 2 Y aún no se entera Uy ¿Qué es eso? No puede ser Salta pues Estás demasiado alto Este peto Tengo ganas de ver a correr Esta pantalla Y nos estamos perdiendo el manking Nada Los bosses A ver qué tal El primero ¿Qué dices? ¿Qué mierda? A mí no me gustó Ay mierda A ver A mí Bueno A ver No es que no me guste A mí me pareció divertido Dentro de lo que cabe Porque al final Estoy teniendo Estoy teniendo El problema ¿Qué dices? Es que hay un enemigo Que cubre mitad de la pantalla Bien Lo salto por encima Tampoco atrás de él Pero me aturde Ya ¿Cómo me rompe las pelotas eso? Joder ¿Cómo quieres que le pegue entonces? Haz un guardado a par de tu campayo No vaya a ser Joder el canteo Puto canteo Claro Vas de speedrunner Pero no sé si hay que ponerle algo en el altar No tengo nada No, no Ahora te van a poner a ti en el altar Directamente salido Ahora te van a poner a ti en el altar Mirando a Queen Cap Luego activas una trampa Que a ti te pega Pero el enemigo no Qué buen juego Y los enemigos no se pegaban entre sí tampoco No Pero eso tampoco pasa en ninguno Uy 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 A pistola A tú campayo A pistola Con dos cojones Ahí tenía que estar Billy protegiéndola Pero Billy se ha quedado abriendo la baldosa Para que pudiera entrar No sé Eh tío No se le esquiva nunca o qué Tire la puerta abajo Que pongo un machete que es Se ha cabreado La verdad es que tiene un clip Un poco sospechoso El agarre del murciélago Tíralo Qué asco tío Epa Tú Ande va Ven pa' aquí Ande crías tío Inocencio Pues que da igual pa' donde vayas Te pillas Yo creo que ahora le acabas de dar un tiro Bueno ya estoy en peligro Bueno no vale Uy 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 A ver de encima Madre mía chaval Están marcando contra el murciélago Joder Me la estoy poniendo Espera Lo voy a poner Lo voy a poner Lo has perdido Te aguantas No tenéis granadas al pedo Se ríe y no la ha visto Pero me río de lo de Goro Porque te he visto gastar granadas antes también Ante dos zombies Tiraste una entre dos zombies Ego Soy un máquina Sí Venga va Te vas bien Ay La movida Bueno claro Si se mueve el Billy Dices que no puede entrar Claro Yo podría Me muevo de la baldosa Se cierra la puerta Pues yo Intenta salir de De la iglesia ¿Cómo? Si ya salgo Si sales de la habitación Tú no puedes salir de la iglesia Y dejar a un bicho dentro A ver A ver Matarle tienes que bajarle Sí, eso ya te lo digo A ver Lo que no sé Es si puedes Salir ahora Con calma Tito Cabreándote es peor Es una basura esto Ah pues sí que puedo irme Y que luche Que luche él O qué Que luche él Y replantea la estrategia Lo malo que me Bueno Pues ella la recogerá Que yo ya Las siete balas de escopeta No las recogerá De todas maneras De todas maneras Tú escucha Creo que tienes Activando dos baldosas Creo que se queda abierta La 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 puerta Me quiere sonar No No Ninguna más reacción Vale 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 Le paso las balas Y La Fija Ya lo que pasa Es que están Atención Bini Tío Ya Ya me he fijado Ya Bueno Si no funciona Que le den por culo Y ya está No Come on No Iga pa' allá A ver A ver A ver Si Ay No 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 A Bini también la pillé No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No quiere que le mates a las crías. No quiere que le mates. Dale, dale. Qué poco le queda ya a Billy. ¿Y eso qué es el duro, eh? ¿Qué? Ha muerto por inanimación o algo. Bueno, has durado más. Has durado hasta la segunda fase. ¿Quién aguantaría más? O sea, Rebeca, estando bien o este en la tensión. Billy. Oh, vaya, basura. O sea, me toca hacer una boss fight ahora. Sarmiento y centella. Pues te digo, el gorro que no tiene... Te puse los remotes, tío, no sé por qué. Y no salen cuando estás en tu canal. ¿No te acuerdas que me diste lo de administrador y tal? Se ha ido el gorro, ¿o qué? ¡Desatame! Ah, ya compré el parry que decías. Cuando bloquea a susto, él contraataca. Ese es cojonudo. ¿Qué andas, campayo? Ese es cojonudo, ese parry, eh. Pero lo tienes que hacer bien. Perfecto, según ellos. Según ellos. Bueno, ya tengo tremenda boss fight encima. Vaya mierda. Y luego encima, luego encima también hay un ataque que se lanza a él haciendo una estocada. Pero claro, si yo me lanzo haciendo ese ataque y me toca al enemigo y me pega. Ya, 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 sí. Ese es el eterno problema en el juego. Pero bueno, es muy metroid eso, eh. Porque en el metroid también te pasa eso. Dale, dale, dale. Tú muévete ahí. Pim, pam, pim, pam. Tú, siete viewers tiene el campayo, eh. Cuidado. Eso digo yo. No es que... No se cura. Aquí se viene el partner. ¿Eh? No se cura. Que si digo que si no se cura el bicho al salir. No creo. Y si me pongo a darle con esta hasta que esté en peligro. Bueno, mira. Yo no creo que se resete. Sería la hostia. Vamos, nunca lo he visto. No. A ver. El canchito está mandando música. Ese Frank en directo en la hostia. El que estabas diciendo antes es él, ¿no? La última, la última fe. Ah, the last fe. La. The last fe, beta. No, 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 por favor. Se va falso. Locked in beta. Este es igual, igual es el que decía de los de... El Rimmel. Ay, mamá. Que tengo aquí a Milboro con la Mónica Naranjo y me vengo arriba. TeHome. ¿Qué he dicho allí, gilipollas? The Last Fade Se ve bueno, se ve bonito Se ve bonito ¿Y eso cuándo sale? Un metro y pánico Si la vete ahora, no tarda tampoco Tanto, ¿no? Muy, muy metro, o sea, muy Castlevania Ahora que estupido soy Otra vez, no ¿Cómo lo llevas? ¿Tan fallo? No lo sé, mal No muere Si no, para de sacar cabez más pichos pequeños Tíralo, bien, GG ¡Bajamoo! Ahí tienes los GG's, Campayo, vamos El del pez, el del pez sorprendió El del pez es uno de los mejores que ha subido Sí, sí, el del pez triunfa Dice Kiss Mea tú en el chat de Frank A ver cómo sería tomar mate con hierba de marihuana Y ya está Probadlo vos, le dice a Frank ¿Y por qué he matado al murciélago este? ¿Y por qué no? Está salido A ver... ¿Querías hacer también lo de murciélago? No, pero no me dan ningún objeto, no me dan nada ¿Qué quieres ser? ¿El nuevo Morbius? Quizás sea posible llegar hasta ahí arriba con ayuda de algo Oye, ¿qué fue de esta película, tú? ¿Qué fue de esta película? Está por ahí para ver Fue una puta mierda ya Pero yo no he oído ni que estuviese en el cine, ni hostias O sea, nada hasta que salí fuera en el cine No jodas Hasta el 2021 Pero ¿cuál? La de Morbius Ah, sí Morbius Ey, pues, Rebeca ¿Qué pasa aquí? Hay gente que se... Yo le serví de excusa a Campayo y a Frank ¿De qué? Porque yo del rajase del... Yo no hice nada, ¿eh? A mí de repente ya está Pues vale No, tú, ¿cómo que no? El primero que te fuiste al pueblo Pero eso ya estaba planeado desde antes El primero que se fue al pueblo Y... También eres el primero Eres el que se metió en el torneo Y el que se salió del torneo Y el que para ser le iba a prometer el Hogwarts Vegas Y soy yo Y me entero yo ahora Era todo, era todo Todo era una trampa Tú, guarda el juego Antes de seguir por ahí Que acabo de matar al vampiro Mejor guardo dentro Ah, mira Se ha quedado abierto Puta madera Pero me los he dejado otra vez Los dos en peligro Ahí bien a gusto ¡SUSCRÍBETE! ahora me pegaban los tres bichos pregunta en general para todos sobrevivir con los zombis de guerra mundial Z o con los de 28 semanas después de 28 8 semanas después no son zombis, ignorante. A mí me dio mucho miedo en su día esa peli. Me generaba mucha angustia. Y la de Díaz es la segunda que hace de precuela o algo así. Semanas. Semanas es la precuela. No, ¿cómo va a ser precuela? Primero es días y luego semanas. Y luego cancelaron la de meses. Iba a ser trilogía. Y digo la verdad, creo que la de guerra mundial Z no la ha visto la peli. Sí, a mí me gustó. Era esa que había un huevo de zombis, eso había un muro escalando. La vi una vez, no me acuerdo ni de ella. La de 28, chaval, ahí ya te digo. Esa me gustaba. Esa es la que coge la pava y la empieza a apretar los ojos y todo. Esa cojona, sí. Esa cojona. O las colinas tienen ojos o algo de esas. Por lo cual, ¿cuál original o el remake? Pero había, aparte del remake, había como dos diferentes, ¿no? De colinas a ellos. O sea, está la 1 y la 2 o algo así. Sí, sí. Se pegan, tío. Ya la han matado, tú. Los monos. Es que hay aquí monos. Estoy en peligro, tú. Ah, vale. No me puedo agachar. Listo, te pregunto a ver, ¿cuál crees que serían zombies infectados más fáciles de combatir? Los de las películas de George Romero, porque son zombies que caminan. Auténticos zombies, ¿no? Exactamente. Como deberían ser. Bueno, el de Will Smith tampoco parece muy listo, ¿no? Te vas al sol y ya está. Esos no son zombies, son vampiros. Son vampiros, pero bueno. ¿Por qué hay tantos posses hoy en los directos? Bichos que corren a matarte. Las de Rek. Ojito, que en esa película. Esa es la pandemia original, la de Rek. Corren demasiado, tío, los monos estos. A la final hay un Junkie. A intentar ir con el Billy, a ver si puedo. ¿El puzzle de Blasphemous sorprendiéndose por tres mecánicas que ya estaban en el uno? ¿Quién dijo eso? ¿Quién crees? Sí, la tóxica Pues no ¿Quién fue? Brian Pensé que ya se había ido No, 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 no No, 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 no No me comparezco a un quismilla ¿Qué te ha pasado, compañero? No, 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 no No, 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 no El gank Uy, 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 uy ¿Qué está pasando? Vaya ataques de mierda, loco Vaya ataques de mierda Lo tenía, joder Los zombies de The Walking Dead no te parecen fáciles Los zombies de The Walking Dead, pero ¿Has visto The Walking Dead? Una vez que Los mataban sin siquiera matar el cerebro Tanto una vez que llegó un punto en que le daban un puñetazo y moría el zombie Pero ya están todos podridos, tío Es que... Si son un chiste Los zombies de The Walking Dead ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Mira ese último tiro! ¡Sí! ¡Le tenía que haber dado! ¡Sigue con el murciélago! No, no, no Ya le mató Ahora está sufriendo para ir a por el gancho, me imagino, ¿no? Sí, claro Pero ese último tiro le tenía que haber pegado Se ve que le ha atravesado y le ha pegado al muerto ya del suelo otra vez Algo te va a decir Brian ¡Mira esto! ¡Estoy jugando! ¡Mira esto! Es un plagio de Barcelos El mapa... El... 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 El coso de currar Lo... Yo creo que es más lento... ¿Qué blasphemous? Chito debería estar viendo 1Pace Hoy era día de descanso He 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 Ya lo dijo Que yo también tengo que hacerlo 5 días es para hacer la filial deje de correr que asco otra vez ha muerto la otra aun estando en peligro aguantaba un golpe de mono esto es por darle la escopeta vamos 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 oh por dios que estrés porque era un boss si entonces ya solo te falta uno no? porque eran tres no? que tres eran como seis ah no se no me gustan estas armas Goro prefiero la campana el victoriano la que estas acostumbrado también es cierto y la que ya mejor es también es cierto sed testigos de este velatorio antes de mi trap yo Orospina soy hija de los telares de los hermana mayor de la hermandad de los bordadores a donde voy nada reluce con dorado setillo y mi gracia el acero no volverá a adornar el aire a ver Tito no va a haber más One Piece mirá que avisé que al salir Blasmus íbamos a descansar de One Piece la avisé eh muy bien la avisé más de una vez a ver cuando vuelve la viciada que ha metido unos cuatro días tú en permiso eh no te has hecho mucho es que eso canso eso es una saturación que te cagas noventa y cuatro capítulos en cuatro días locos que te los estás viendo forzados al final claro pues por eso eso no vale así como que no vale por eso es un maratón me invita a cerrarlos lo que no vale es beber una a la semana cuando hay mil putos capítulos así si que no lo acabo hasta una a la semana no pero por ejemplo diez al día como te digo como te dijo Buggy es por cierto dos, tres horas no ocho es es que yo marcharé a ver que se cuece en el canal de campayo de campayo sí mírate el clip ese que como se llamaba el amigo de pelo rosa de Luffy amigo de pelo rosa Coby ese no tiene el pelo rosa pero no lo digas tú que se lo están diciendo pero ese no tiene el pelo rosado sí que lo tenía rosa a ver lo tenía azul cuándo 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 ah sí lo tiene rosado yo juraba que te tenía azul joder se te olvidó sale en tres capítulos de noventa se me olvidó sale en tres capítulos de noventa y cuatro joder chica perdóname la vida los tres primeros y luego los dos de a ver ya te digo luego tiene pero eso sí que ya te lo puedes salta va a haber otra vez dentro de poco otros dos o uno otra vez haciendo la mierda de entreno de Coby No sabías el color de pelas de un personaje que sale tres veces. ¿Ves? Se le olvidó, se le olvidó. Ella que solo ve resúbenes encima. Es la cámara mala tú, Campayo. No les ves. Ah, sí, Campayo, tienes razón, son tres. Pero murieron, aleluya. Y luego vendrán más, ¿cómo? Lo que pasa es que, claro, como ha bajado el este, no estoy por donde entraba siempre. Los remordimientos. La figura de la madre ha descendido. La parte superior de la ciudad. Aquella separada... Espero que no aparezca nadie más, tío. Encontrad al último guardia. A ver... Si no, se me llevó el puto gancho antes, tío. Mane, mane, mane. Venga, Tito, ¿qué juramento le hizo Luffy a Sanji? Que prometía que si se unía a su tripulación iban a encontrar el océano llamado Allblue para realizar el sueño de Sanji, que es cocinar a todos los peces del mundo que están en ese océano. Encontrar al último guardián, ¿dónde coño está eso? Así... ¿dónde coño está? vale se ve un nuevo nivel y yo aquí sin nada no, 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 vámonos vamos a hacer una retirada estratégica me curo en algún sitio y voy a la luz madre mía los dos en danger, en danger guarda el juego tú a eso voy todo el rato en danger, en el mister danger haber estado tú para vencer al murciélago joder, murciélago es jodido pues así han acabado cuando se ponen a mandar a los murciélagos juniors, se jode todo y luego el hijoputa es que no para de no puedes deshacerte de los pequeños manda tantos que no paran de salir ¿quién le dio su sombrero a Luffy? shanks eso lo sé hasta yo, tú, el de la paja dices sí shanks y por cierto tiene el pelo rojo antes de que me lo preguntes también le dijo que únicamente se comería la comida que le hicieras a él ninguna otra persona y el shanks le ha salido menos que el maldito Kobe luego saldrá un poco más a ver pero por ahora tampoco sabes sabes que es un pirata y tal y ahora porque ha salido con el ojo de alcón un takanome el ojo de alcón este es el déjate de tucadas pero si no, no y dices coño, es importante si si el tipo este esta hueá me tratara de igual pero tampoco sabes la importancia que tiene Shanks seguro que ella me lo spoilerá en el momento hombre, lo está deseando sí lo está deseando, brother una hierba roja tenías un interruptor, tú sí, sí estaba mirando antes, Freddy mira, no tengo sitio pero no hay verde ay, ay, ay nate gentil menudo viciado tú que es el chaval ese nate gentil ah, ese es el que sale a los podcasts de Jorge Salada que sí el que hace lo de los PC nate gentil creo que le hizo el PC a Ibai jajajaja y al Mikel Serrano pues le estuve viendo me salían recomendados y tal cuando salió el juego este el Quake 2 este nuevo que ha salido y... ah, pero es gamer joder, le estaba metiendo una viciada que flipas y... llevaba 5 horas el pavo, cerró stream y en 2 horas me salió otro esto que estaba en directo dándole otra vez mmm que se abre por el otro lado vale, vale pero tiene que abrir ella, tú ya, como no lo habían intentado jajaja no coger la roja es que ésta no tiene sitio nate gentile Este de f*** millón Te tomas la roja sola es tirar a la basura No te deja No te deja aunque quieras Ya no te deja Ya lo sé Ya lo sé Era un examen para nosotros Era para ver si nosotros Que ya lo sé que soy yo un poser Pero no es un poser A movidas que ya has jugado a 50 Resident Evil Eso es lo que llevo a decir Y aún no lo sabe Nunca había probado Nunca he probado a usar una roja directamente Qué que te diga Qué lento es esta arma Lo peor es que me acostumbré a ello Aquí un cartelito Le ponen un texto y tal Y ni se puede interactuar Vamos que ya te queda poco tú Ahora vas al laboratorio Y aquí prepara el culete Yo quiero medicinas ¿Qué pasa? Y balas de escopeta Por eso vas al laboratorio Esa zona Esa sala en la que estás Es buena para dejar objetos Diario de Marcus Ni se lee el diario de Marcus Ni nada Porque la historia será pela Sí, ya sé Que buscaban un progenitor Y no sé qué Sí, sí Buscaban un progenitor Sí Buscaban un progenitor No, que había ahí Necesitaban un progenitor Para el virus No comen, ¿no? No, no No comen Puedes echar un guardado ahí también Sí Vengo perforado del mentiroso A ver, ahí No sé cuándo lo has escrito Pero ahí había otra pregunta ¿Cuánta era la cantidad Que tenía que reunir Nami Para comprar su pueblo? 100 millones de berries O 100.000, perdón 100.000 berries No, no Ya lo has dicho bien a la primera Mierda Lo dije bien a la primera Pues eso 100 millones de berries Viste que no sé Poser No, no, no La dije bien a la primera Por eso dile Poser Enviar algo al quirófano No, no tengo nada ¿No? De momento no Eso supongo que será Para cuando estén divididos ¿No? Supongo Igual que en el tren Claro Y aquí Que otra vez el gancho Que Parece ser ¡No! 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 Pájaro, cabrón. Aquí sí que puedo dejar ya el gancho y que le den por culo. No hace falta una vez más en el juego. Ya, pero no tengo espacio, ahora no lo necesitaré. Espero que no. ¡Ojo! ¡Tú! Ahí, ahí, dale, dale a la sanguífuela, balazos. Dale, dale. Puta madre. Puta madre. ¡Las ocho! ¡El culo te abrocho! ¿Me está trolleando la puerta? O estoy mankeando. A ver. ¿Qué? Me paso los cortes del molotov del otro. Te abrocho. Te abrocho. Pele. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Cuántas faltas el molotón necesitará el gilipollazo morir? O paso de él. ¿Se puede pasar de él o...? ¿De qué? ¿De Ledgeman? Yo le mataría. Al final igual tienes que volver a pasar por ahí. Ahora corre para el otro lado. O tírale a saco ahí. Mira Rebeca yo creo que es más rápida. Pero ufff. Es que el cambio de cámara te ha matado. Yo creo que le tenías que haber tirado ahí todos. ¡Pelo! Lo está jugando con controles modernos encima. Joder. ¿Tú te estás haciendo un trivial de One Piece? ¿Tú tito la quismía? A ver. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Todos los personajes poderosos de One Piece consumieron frutas del diablo? No. No todos. Algunos piratas que por entrenar son súper fuertes y ya. Tienes ahí a Zorro. Tienes ahí a Zorro. Tienes ahí a Zorro. Bueno, a Zorro también entrenó. Y se puso fuerte. Por eso es poderoso. Y Sanji también. Correcto. Porque lo entrenó un pirata OP justo. Y el nombre del pirata que ha entrenado a Sanji es Chef. Antes de que lo preguntes. Exactamente. ¿De qué tripulación era? Mira, no me toques los cataplines. Era suficiente tengo con ella, ¿vale? No hay... Puto COVID. ¡Joder! Esa la vas a ver. Kier también. Con le más fácil es. ¿Cómo se llama el pirata payaso en el cual enfrentó Luffy? ¿El pirata payaso? ¿El boogie? Exacto. Sí, esa es tan fácil Dale, dale, ahí, dale, campayo No pare, no pare Era una me ha sobrado, creo Vale, vale, vale Que son tres, ¿no? Yo entiendo que son tres Sí, creo que han sido tres Y la cuarta ya estaba muerta Cuando le lanzo la cuarta Voy a mirar a cuánto está este juego en instagaming Igual me lo compro ¿El 0? Me lo he comprado Dos euros y pico me ha costado a mí Dos euros y pico Dele entrar con ganas al Goro, ¿eh? De jugar recién No, pero este y el uno Los dos, dos euros y pico cada uno Este tiene que estar en la biblioteca, Tito Pagadnos con la falsa No puedes recoger esto excepto ahora Era de bordes delitados y rasgos olvidados La que no vale O a cuatro euros, ¿qué dices, rojo? Así os guiaremos a través No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no A ver en qué página me lo compré yo No, no, no Esto, dos cincuenta mínimo Da igual, eh, que si no El Steam no sé a cuánto lo bajaré Igual cinco Figura de la sinuosa bruma Pagadnos con la falsa moneda Figura El seis no tengo comprado Mira, piden veinte pavos sin la rebaja Tiene una flipada En Eneva El código Tienes a 229 Y en otra pone un 89 Pero en esa página nunca compró Ahí una vez Griflu Pues ya te digo Mira, el que el Revelation está más caro que el cero Ahí te he puesto la página donde están todas En triple Nunca has comprado DT No Si no está puesto lo de Que vas a pagar con Visa Lo pones para allá Y te pone el precio final Ah, vale Bueno, está caro En triple Y en Eneva tampoco, eh Lo que tendrás que copiar es el código ese Para luego ponerlo El código que tiene al lado En la izquierda Del precio Y como veas Bueno, no me acuerdo Lo que no me acuerdo Es Eh ¿Qué lo diré? Dilo, dilo No No Eh La contraseña de esto Os digitales Eso ya, cosa tuya Ah, por cierto Te preguntaba aquí también ¿De cuánto cobraba Arlon Por cada adulto, mujer y niño de la isla? Mira No sé Eso no lo sabes ni tú Tuviste que voy a entrar a Google A buscarlo A buscarlo tú misma No lo sé O sea, esa ya Era 100.000 adultos 50 niños Pero yo porque ya me lo he visto 4 o 5 veces Era un millón y medio millón el niño Un millón y medio millón Por eso luego pedía 100 millones para el pueblo Ah, vale Te redirigen ellos a la tienda Sí, sí Tú clicas al precio y te lleva a la tienda Ya directamente La página está muy bien Te comparo las tiendas Como están Buscas el juego Y punto Mira que sea bien Que sea Steam Para tu lado Dos cuarenta y seis Steam global Pero es perfecto Para todo el mundo Me sale en inglés La página No pasa nada No es muy difícil Tarar, iniciar sesión Iniciar sesión con Google O con lo que quieras Mira, estos son los Estos salían en el primer juego Estamos reciclando otra vez Big like Están saliendo los de la pared Los elefantes Y el que te hace contra ahora O alguno Sí El arzobispo en la silla que aflataba Lupi se esfuerza en combate De la espada Sí Aldous Gate 3 Lo vimos con Arlon Lupi de espadas No sabe nada De momento Por lo que yo vi Por lo que yo vi Por lo que yo vi Arlon se enfrentó Y dijo Oye Yo no sé de espadas Por eso necesito ayuda Joder Hay mil caminos abiertos Me está poniendo Enferiosísimo Esto Ya Esto como estresa Sí Sí Es que por no ir Por Lo del puto No hay mucha carga ¿Dónde es tío? No es aquí No podría aquí Pillarme algo De montesana No sé Se ve que es un piso más arriba O algo Los usuarios de la fruta del diablo Incrementan su poder bajo el agua No De hecho no pueden Ni nadar Los usuarios de la fruta del diablo No sé por qué Pero es así Porque el mar los odia El mundo está centrado en el mar ¿Y qué es el Kairos X? ¿Tito? El Kairos X Kairos X No sé El arma que lleva Smoker Está hecha de ese material Es un metal Es un metal Que tiene el mismo poder Que el agua del mar ¿Y qué poder tiene el agua del mar? Poder a los de las frutas del diablo Por eso ese arma es buena contra ellos Con un arma hecha de eso Podrían pegarle Tanto al del humo Como a el de fuego Con ese arma le podrían pegar No lo atravesarían Por eso que te estabas ya medio dormido Cuando Luffy Entró al restaurante Que le pegó por la espalda a Smoker Que rompieron la pared ¿Te enteraste de la escena? Sí, sí A ver Me acuerdo Me acuerdo Entre lo último que vimos Me está comiendo Pues humo Usa el humo para romper la pared Joder ¿No? No Pero me refiero Como Luffy le pudo pegar a Smoker Si lo tendría que haber atravesado Ah, no, no sé Porque lo que hizo fue empujar la espada Que lleva la espalda a Smoker Por eso le pudo pegar Ya le tengo tú ¿Ya tienes el cero? El cero, ya le he pillado Recién añadido Dos cuarenta y seis al final ¿Y el impuesto? No, no, todo Ah, todo No sé qué hacer, tío Estoy en peligro Voy a morir enseguida, tío Una mierda ¿Va a guardar la página esa de claves? Ese de claves, está buena Voy a dejar aquí la gasolina, tío Y voy a coger otra vez el gancho Ya he hecho la compra del mes, tú Si yo tenía cuenta, neneba, pero Hazard Yo como no suelo usar el gmail Yo siempre digo Inicia con Google y pronto Es que yo tengo hecha la cuenta con el gmail Precisamente Bueno, ya tengo el cero Me falta El Revelation 1, el 7 y el 6 Mira, a ver El 6 también estaba ahorrando cuando me lo compré yo Qué asco Debo cobrar Qué asco Y le jugamos sin copa, eh, campañón Y hacemos un torneo Hacemos un torneo Yo recién en el 6 El Call of Duty Me estoy liando, tío Estoy ya que no sé Ya la cabeza ya no me da Y no se puede filtrar esto, ¿no? Agradecí Filtrar el qué Residenable Ah, vale Sí, sí Y sí Escribir residenable y luego con la rueda del ratón va bajando Lo encuentras seguro el que busques Complete Collector Bunder 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 Es con todos los DLCs, seguro Bunder Bunder No, Bunder 17 pavos Pero para qué quieren los DLCs Pero yo si les compro el juego, compro el juego ahí en condición, ¿no? Ah, yo también he pensado, digo, hostia, pero salía también caro el Death Cells No potecía probarlo, pero Buah, para eso este está Estaba todo entero por 23, pa'o, no sé, esto con todo el DLCs No, no sé, esto con todo el DLCs Dejela ¿Dejela? Buah, está caro, eh Está caro Está caro En Drifle, ¿y dices que nunca has comprado? No A ver, en Instagaming no sale Uy Uy Resident Evil 6 Plataforma Steam 4.41 4.41 Bueno, este no me corre prisa, así que Pero el Revelation sí que... ¿Se la has pillado también, tu compañero? No, no Te va a gustar, te va a gustar, creo Revelation A ver... Esta es... 18 Vamos a guardar Ya voy a hacer las... Tortichas Vale Yo soy un animal, lo he comido, tío No, no, que haga lo que quiera Animal No, no... No, no, no... No, no, no... Joder... La visión deluxe del Resident Evil Revelation que trae El Revelation de Ferris Si, le daba uno a todos. Ameba. Me parece el Ameba, tipo. Ameba. El Revelation se me queda... ...en dos euros. Pa' alante. Me lo he comprado ahora mismo. Pagar... ...en tres cuotas, dos euros. Capaz, eh. Te cobra más los intereses. Hostia, que he gastado cuatro euros hasta ahora mismo, eh. Me queda guadoce. Ahí se va. Siempre es largo. Bueno, me queda el siete y el seis. Eso habrá que esperar a que estén en apertacas. Se administró el virus T a cuatro sanguijuelas. Vale. Este... ...global. Muéstrame el código, campeón. Copiado. Alá, ready to go. Uy, uy, uy. Qué derrochador estás, Mr. Boruto. Me agarrar en ti, sí. Sí, sí, sí. ¿Queréis algo? El Hogwarts. Aprovecha. Aprovecha. Yo creo que ya, como le has respondido a todo bien, o está buscando una pregunta rebuscadísima, o ya se ha cansado. Sí. Vamos a buscar. Se habrá ido, ¿no? Me decías que Frontal no estaba en directo, pero no está allí. Sí. Puede ser. Ah, toda la chancho party ahí. Jejeje. A ver, vamos a continuar el directo de Hank. Ha cambiado de juego. Ha cambiado de juego. Bueno, en cada directo cambia de juego como tres veces. No sé cuál es ese, ¿cuál es ese? A ver, descríbelo. Ah, el cara cortada, Scarface. Ah, cara cicatriz. Pero ese, ese es el de la Play 2. Sí. Joder, pues se ve diferente al que yo he probado. En mi PC. Quizás sea en la PC. Capaz. Le ha puesto bots. No me importa. No me importa. No me importa. Un video. Recomendablemente. Le da vuela. Le dos mins. ¡Gracias! A ver, que estaba mirando... A ver... El 7, el 7 que me compro... El normal... Edición... Deluxe Gold. ¿Qué decís? Ahora que estoy yendo con Rebeca, voy a tener una curación. ¿Me curo a ella? Veis que cambiaré pronto a Pili. Contadle que tengas a los dos curados. Cúrala a ella, si quieres. Uy, ahí ha sonado algo, ¿eh? ¿Quién fue? ¿El qué? ¿Eh? No sé... Vamos bien, vamos bien. No sé por dónde iba. A ver, no sé por dónde iba. Pero igual cambio de juego tú, Tito, porque era una beta, ¿eh? Lo que estaba probando. Claro. A lo mejor la ha terminado. Lo que le ha dejado al jugar. Golf Edition. Bueno, esto ya el mes que viene, ¿eh? El mes que viene que son ya 5 pavos, ¿eh? Sí. Aquí sí que me voy a comprar la Golf. En el 7. Bueno. Por ello, vale, queridos. Por ello, vale, queridos. One, man, you know me. Se ha venido un poco arriba, ¿eh? Después de ver esta página... Sí, pero porque vas con un código de promoción también, me imagino. Siempre están, ¿eh? Los códigos esos. A veces dicen, no, ya sí he usado, ¿sabes? Y todo. Como que a lo mejor es sólo la primera vez en... Sólo puedes usarlo una vez en la página, ¿sabes? Starfield. No, 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 no. Ah, voy así. Y un... Por ejemplo, un... Un DLC que se compra igual. O sea, te dan un código también de activación. Sí. Sí. Y sería activar un producto en Steam, ¿no? Exacto. ¿Estás aprendiendo ahora? Fíjate, después de... Casi 10 años con PC. Eso sí, del otro te puedo dar unas clases que no veas. Eso sí, del otro te puedo dar unas clases que no veas. Estoy aprendiendo a usar Steam, ¡vamos! Tu deberías usar Steam. Pero, ¿tú no usas Steam? ¿Dónde juegas, por cierto? Cuando a Henrik le hicieron la pregunta... ¿Tú que eres, de PlayStation o de Xbox? Y dice... De PC. De PC. Buenísimo. Y dijo... Que él es de la PC de Maestro Race. De ninguno, los dos, ¿no? Exacto. Básicamente diciéndole en la entrevista, ahora ve... Pedazo de loser. Que ya no puedo pasar basura. Mierda, ponte bien. Bien. Los tengo los dos curaditos, tío. ¿Esto qué es? Increíble. A ver cuánto dura. Guarda, guarda el juego, tú. ¿Por qué solo hay 20 sitios? Tengo 5 teras. Pero bueno, a ver... De todas maneras puedes ir borrando los anteriores. Eso está bien que lo hagas cuando hayas dejado algún objeto o algo. Está igual. Tengo 5 teras. Que me pongan aquí 80.000. Que tiene 5 teras. Bueno, ya está. Vale, vale, vale. Es igual que cuando iba con la escopeta. Igual, igual. ¡Tengo una escopeta! Me he dado derecho a ir de frente. Bueno, yo me voy a ir viendo a preparar la cena. ¿Y después de sanar, Blasphemous? Puedes llenarme con un par de capítulos de Smallville. Vale. Ya tengo la gente corrosivo. ¿Y eso para qué se...? Ah, será para... Para el bote. Combinar con esto. Ah, ahí estamos. Y ya tengo la sanguijuela por aquí. ¿Y esto qué hace? Porque son las esculturas. Y... Se pondrá aquí. Sí. Ah, necesito una verde, no una azul. Vale. ¿Aquí hay azules? No, bueno. De hierbas sí hay azules también, para el veneno. Pero... Me refería a la sanguijuela que llevo. Entonces, ¿qué hago? No puedo usar tus emotes fuera del canal, ¿no? Los míos no. Sí. Oh, qué fuerte. Pero hay unos básicos que sí que podrías usarlos en cualquiera. No, no. Sí, eso sí. Los Global Emote. Sí. Tengo cuatro. Cuatro emotes. Tengo cuatro emotes. Cuatro emotes. Este está bueno. Este está bueno. Mira, 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 mira. Este para... Este... ¡Buah! Este es cojonudo. Ese te lo he puesto yo alguna vez mientras estabas tú jugando. Lo que pasa es que no lo ves. Yo hoy no los veo. Claro, tú solo veías Nym Korn. ¿Lym Korn? Nym Korn. Ah. Una mano comiendo palomitas. Pues sí, el movimiento. Qué graciosino el campayo, ¿eh? Huh. Esa la pones con otro emoto delante. De algo. Y parece que se lo esté comiendo el emoto de antes. Bueno, chavales. Os abandono. Ya hablamos. Bye, bye. Yo estoy por guardar. Vale, creo que me lleva todo estancado. No sé para dónde ir. Pues guarda, guarda. Ya te diré yo dónde tienes que ir. No te preocupes. Oh. Creo que también voy a guardar. Antes de seguir. Tengo una idea de dónde ir, pero no estoy muy seguro. Tampoco. Gracias.